Este 15 de mayo la ciudad generaleña se llenó de fiesta con la celebración de San Isidro Labrador. El tradicional desfile de los festejos patronales contó con la participación de unos 60 bolleros de Pérez Celedón principalmente. La actividad salió cerca de las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería y concluyó al norte de la Catedral. Fue encabezado por la Fuerza Pública y los bomberos. Posteriormente las personas disfrutaron de dos carrozas donde se resaltó el ser campesino. Los bolleros de diferentes partes del cantón mostraron sus animales de diversas razas y edades. La cimarrona también se hizo presente y contagió con su música. El obispo de la diócesis de San Isidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero, se encargó de bendecir a todos los animales y también las personas que estaban presentes. Además se recibieron donaciones por parte de los participantes. En esta ocasión se contó con la presencia de gran cantidad de público quienes se aglomeraron en ambos lados de las vías para disfrutar de esta actividad. Niños, jóvenes y adultos, toda la familia disfrutó este 15 de mayo en San Isidro del General.